Y bueno, si usted es una persona física, seguramente ya pensó o ya está haciendo su declaración anual, esta declaración que corresponde al ejercicio 2023 y que tiene usted solamente hasta el 30 de abril es la fecha límite para realizar este trámite fiscal. Y pues bueno, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informa que atenderán en sus oficinas del 17 al 30 de abril con un horario que se extiende hasta las 6 de la tarde para que no se vaya a usted a quedar sin hacer su declaración de impuestos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema con Gary Flores Hernández, él es el Administrador General de Recaudación del SAT. Gary, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, a sus órdenes. No, muchas gracias a ti, Gary, por tomarnos la llamada. Oye, pues bueno, el 30 de abril se vence el plazo para que las personas físicas hagan su declaración anual. ¿Y cómo va, mi querido Gary? ¿Cómo están viendo ahorita el porcentaje? ¿Cómo va? ¿Ya está gran parte de la población que tendría que hacer su declaración anual lista? Sí, la verdad es que va bastante bien. Como lo comentas, el plazo fatal vence el 30 de abril. Ya nos quedan pocos días, pero los números van bastante bien. Hasta hace unos minutos ya teníamos 8 millones de declaraciones presentadas. Comparado con el año pasado, que iban poco más de 6 millones, pues ya traemos un incremento del 32% al día de hoy. Y pues se está respondiendo la gente de manera voluntaria, de manera muy temprana. Tuvimos por ahí el primer día del periodo de declaración anual, el primero de abril, el récord en presentación de declaraciones en un solo día, que fueron un millón 150 mil. Entonces, la verdad es que va bastante bien. Estamos muy contentos con los números en el SATA. Claro. Gary, siempre que arranca el tema de la declaración anual, pues bueno, luego se presentan muchos temas de que falla la página del Saito. Yo sé que es por un tema de tanta gente que se está metiendo al mismo tiempo, y sobre todo si dices que se rompieron los récords en la primera semana, justo cuando comienza a abrirse el SAT para poder hacer la declaración de impuestos, la declaración anual, pues supongo que ya se bajó un poquito el tema de las fallas, ¿no? Sí, muchísimo. Mira, se nos juntó este año dos situaciones que, como bien comentas, con los récords, pues la demanda fue demasiada y hubo por ahí algún tipo de intermitencias el primero de abril. ¿Qué sucedió? Que coincidió que el último día de la presentación de la declaración de personas morales era el primero de abril, y el primer día de la presentación de declaraciones de personas físicas pues fue también el primero de abril. Entonces, como se juntaron esas dos situaciones, pues hubo un poco de intermitencia. El último día de personas morales se ingresan un gran número, hay empresas que se esperan al final por temas contables, y en personas físicas la demanda, la mayor demanda y presentación de declaraciones se da los primeros días por los temas de saldo a favor, que la gente que tiene saldo a favor pues le ingresa a primera hora para obtener el dinero que por derecho les corresponde. Entonces, eso nos afectó un poco el primer día, pero la intermitencia ya a partir del 2 de abril y hasta el día de hoy la verdad es que ha sido prácticamente nula y ha estado funcionando todo esto pues muy bien, afortunadamente. Claro. Gary, una vez que la gente ingresa, hace su declaración anual, ingresa sus documentos, hace sus declaraciones, ¿aproximadamente en cuánto tiempo recibe esta gente, que muchas veces nos lo preguntan, recibe pues estas devoluciones si es que tiene saldo a favor? Mira, el plazo legal que tenemos para la devolución automática, que es justamente la que será en periodo de personas físicas durante abril, por ley y por una regla miscelánea, tenemos que entregar ese saldo a favor dentro de los siguientes cinco días hábiles. Y si me permites compartirte unos números que también nos ayuden a entender cómo estamos y cómo se han incrementado estos saldos y estas operaciones, hasta igual, con corte hace unos minutos, porque queríamos darles la información muy precisa, tenemos de vueltas 4.473.000 declaraciones. El año pasado al mismo día, al mismo corte, teníamos 3.336.000, un incremento del 36%. Claro. En el monto, ¿qué pasó? Hemos devuelto 32.381 millones de pesos. El año pasado traíamos 20.000 millones, un incremento del 49% en monto. Y en días, ahí estamos devolviendo en 4.8 días, por ley tenemos que estar debajo de los cinco días, lo estamos cumpliendo. El año pasado traíamos un poco más bajo todavía el plazo para devolver, era de 4.5. Entonces, en conclusión, en cinco días tiene que estar viendo la gente reflejada en sus estados de cuenta, la transferencia por parte del SAT, por la evolución de impuestos sobre la renta. Yo diría que van muy bien, Gares. Y al principio nos platicabas que van aproximadamente pues 8 millones de personas que han hecho su declaración anual y ya van más de 4 millones, pues van más del 50%, ¿no? Sí, el 50%. El resto, pues es gente que tiene saldo a cargo o en ceros, ¿no? Así es. Pero sí, la verdad es que van bien los números, estamos trabajando fuerte y muy contentos porque la gente desde los primeros días presentó sus declaraciones y lo sigue haciendo de forma muy constante. Gary, antes de que se me acabe el tiempo, ¿qué pasa si la gente no hace su declaración anual con la fecha límite y que es el 30 de abril? Pues mira, si tienen saldo a favor, lo que va a pasar es que no van a tener la devolución de manera automática. Entonces van a ir al plazo normal, que es de 40 días hábiles. Y para la gente que tiene saldo a cargo, pues la primera consecuencia es que ya la declaración cuando la presente extemporánea le va a calcular los recargos y la actualización. Y en caso de que no cumpliera y tuviera que venir un requerimiento de parte de la autoridad del SAT, pues las multas van de 1,800 hasta 36,000 pesos. Entonces, pues invitarlos a que no se esperen, que la presenten es de manera muy sencilla. En el portal hay guías, hay tutoriales, hay preguntas frecuentes. Y en las oficinas, como bien comentaba, tenemos horario ampliado. Ahí pueden ir a presentar la cincita. Y estamos pues para ayudar a toda la gente a cumplir con su obligación, con la mejor actitud y el mejor deseo de poder servirles como se merecen. Claro. Gary, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues bueno, pendientes de todo lo que estás haciendo en el SAT. Fuerte abrazo. Abrazo, Paul. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.